Música Yo creo que estamos viendo que es una burbuja de emprendimiento. Ni todo el mundo puede ser empresario, ni todos los proyectos son viables, ni todo va a ser rentable. Las cosas que estudiarán muy bien, los planes de negocio hay que mirarlos muy bien mirados, hay que hacer un plan del desarrollo de tu proyecto bien hecho y luego hay cosas que funcionarán y cosas que no funcionarán. Lo que sí es verdad que hay que intentarlo. Música Yo lo he dicho alguna vez, para mí las subvenciones creo que yo desde el punto de vista las quitaría. Todas, todas, todas. Lo que sería es financiar. ¿Por qué? Porque al final tú tienes un proyecto empresarial y tienes que ser rentable. Tú me prestas el dinero pero yo te tengo que devolver. El problema es que un empresario que empieza con un proyecto más o menos viable siempre va a necesitar una financiación. Y para esa financiación te va a una entidad financiera y te piden que firme hasta, claro, lo que se necesita es, oye, yo te voy a avalar, vamos a tirar con tu proyecto y te vamos a hacer un seguimiento. Esa es una de las propuestas que hemos hecho a nosotros, es que acompañe desde el punto de vista financiero al que tiene un desarrollo empresarial. Porque a lo mejor yo tengo un proyecto, tengo una idea fantástica, conozco perfectamente el sector, conozco perfectamente mi producto, sé los clientes a los que tengo que trabajar, pero no lo tengo porque soy un buen financiero. Y suele pasar que muchas veces no hay un buen financiero de estar dando un gran proyecto porque una cosa es el tema financiero y otra cosa es el producto que yo trabajo. Música Porque quedamos muy poquitos vendiendo biomasa. Cuando empecé a hablar de energía renovable, empecé a hablar de biomasa, digo, pues en el sector pionero y esto va a ser fantástico. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado, por ejemplo, que en los dos últimos años el gasoil ha vuelto a bajar de precio. Al bajar el gasoil, pues los proyectos de biomasa no son tan rentables como eran antes, porque cuando el gasoil está a 55, 60 céntimos, pues la biomasa no es tan rentable. Y aquí seguimos trabajando desde el punto de vista de rentabilidad. Lo de la economía sostenible, el medio ambiente, el CO2 y el cambio climático, hay poca gente que lo mire. No puedo decir ninguna. Al final nos interesa siempre la pela. La biomasa es rentable. Cuando el gasoil vale 80, 90 céntimos, es muy rentable. Música Yo creo que es fundamental, porque solo no somos nadie. Es decir, tú puedes saber de lo que sabes y tú eres bueno en una cosa. Ser bueno en todo, bueno, alguno habrá por ahí, pero yo creo que es muy complicado. Entonces, generar sinergias con otras empresas del mismo sector o de sectores que puedan ser en un momento determinado, o se puedan ayudar, va a seguir fundamental. De hecho, yo por ejemplo en mi empresa, y mucha gente que conozco, gracias a que existen esas sinergias y se puede colaborar, yo por ejemplo con un arquitecto, pues yo no he aliado mío, yo no voy a aprender arquitectura. Y para que voy a contratar un arquitecto dentro de mi empresa, colaboro con un estudio de arquitectura que funcione bien y hacemos cosas juntas. Esa sinergia yo creo que va a seguir fundamental. Y no solamente en la provincia, sino salir fuera de la provincia.